Prácticamente es un títere. Tras los últimos cuestionamientos que señalan que la vicegobernadora regional de San Martín, Holguita Celis Cruz, estaría detrás de las acusaciones contra el gobernador regional, Walter Grundel Jiménez, para dar pie a su vacancia, la aludida negó tal hecho. Aseguró que este lunes ingresará una denuncia penal contra los medios de comunicación que la están atacando sin tener una prueba alguna y sobre todo manchando su imagen. Creo que eso yo ya lo estoy llevando en este caso a una querella hasta más tarde. En el transcurso del día yo le voy a pasar cargo de la presentación porque inicialmente lo iba a hacer la semana pasada, pero salió el otro panflejo porque para mí es panfleto, no es un diario serio, sino es un panfleto, ¿no? Y hemos aumentado lo que volví a sacar. Entonces resulta que hoy día saca otro. Y bueno, nuevamente voy a tener que incluir en la querella esto último porque esto ya no es difamación, ya no es como si algo cortina de humo, ya es un ataque, ¿no? Es un ataque frontal a mi persona, a mi cargo como vicegobernadora. Entonces, ¿qué quieren? ¿Una inestabilidad política? ¿Me quieren utilizar? No, señores. Yo no voy a permitir que me utilicen. Mi nombre, mi honor está de por medio y por eso estoy haciendo, en este caso, la denuncia de la querella y no solo eso. Este señor, este señor solo prácticamente es un títere, ¿no? ¿De quién sería ese títere? Ustedes lo han dicho. La prensa lo ha dicho. Nosotros no lo hemos dicho. Por supuesto. ¿Quiéramos que le diga a ustedes? Ustedes muchas veces lo han dicho. ¿Quién está gobernando detrás de toda esta humareda, no es cierto? Entonces creo que ya es muy... ¿Usted quiere decir que sea consejero? No digo, no, hombre, yo simplemente ya... Esto está, como dice, de frente, ¿no? Yo no quiero ya, como dice, meterme en esto porque yo no voy a permitir uno que me utilicen porque yo no soy cualquier cosa. Yo soy autoridad. Yo soy, en este caso, autoridad electa, señores. Así mismo, dijo que no existe ningún vínculo con el abogado y excandidato al gobierno regional de San Martín, abogado Oscar Cabrera, y con tercero Cárdenas, quien se hace llamar el zar anticorrupción, quien fue detenido la semana pasada por presunto chantaje. Es que, señores, señores, ¿cuál es el interés? ¿Me están utilizando para qué? Y mira, yo tengo una moral, valor, ética, y nadie me puede agarrar por ningún lado. No tengo roda de paja. Entonces, ¿cuál es su estrategia? El grupo de... A nivel de esas empresas que están ahí, está claro, el procurador. Es preocupante. O sea, ¿qué hay detrás? Detrás hay una estrategia, ¿no? De prácticamente hacerme quedar mal a mí, totalmente. Y encima, todavía, queriendo involucrarme con actos de corrupción, señores, que está ahí. En la palestra, que está ahí, en las cabezas que ustedes han mencionado en los periódicos. Y el mismo procurador lo está diciendo. Y eso sí es grave. Y por eso yo, realmente, la fiscalía acá no... Yo he llamado varias veces a la fiscalía a que haga su trabajo, pero entonces, ¿qué pasa? Entonces, ahora, señores, hago un llamado a la fiscal de la nación. Porque aquí no hay respuesta a todas las denuncias que se están realizando. Usted ha mencionado algo importante de que el procurador ha denunciado públicamente. Él ha presentado, quizás, documentos ya ante la fiscalía para decir, porque no solamente es señalar que tal persona está detrás, que tal empresario está detrás. Si no comprueba en manos, tiene que denunciar ante la fiscalía y hasta ahora no se ha visto esto. ¿Tiene alguna información usted? Yo, justamente, al procurador le he pedido un informe de todos los avances que ha realizado. Y este que ha salido hace poco de él, ha sido el sábado. Entonces, hoy día, justamente, lo estoy volviendo a solicitar, porque puedo hacerlo desde acá con firma virtual, para que, en este caso, me dé un informe, porque es gravísimo, señores, es gravísimo, es gravísimo. Por eso, un ente a nivel regional que defiende los intereses del Estado, que es la procuradoría, que diga esto, que anuncie esto y que tiene pruebas, pues es gravísimo. Finalmente, Holguita Celis manifestó que ella fue elegida junto a Walter Grunde y actualmente está trabajando articuladamente. No permitirá que empresarios, mercenarios e incluso una autoridad política utilice su nombre para dejarla mal parada. Señores, mi relación con el gobernador es formal. ¿Cómo es que no le ha mencionado a Walter Grunde? No ha dicho nada. Por supuesto que he mencionado que la voluntad política, claro, de nuestro gobernador. Usted está normal con él, no hay ningún problema. Señores, mi relación con el gobernador es formal. Somos elegidos los dos como autoridades y es la gestión lo que se tiene que sacar adelante. Yo siempre lo he dicho, yo defiendo la institución, más no personas. Pero la gente es fe y ellos evidencian cosas que no se dan. Señores, yo siempre he dado mi posesión. Las cosas claras y transparentes. Pero justo por eso. ¿A qué acciones se refiere que esté haciendo mal? La forma y la actitud de cómo se están procediendo. Pueden hablar una cosa con la prensa y las acciones son muy distintas. A ver, dime algo, por favor. No, no, disculpe. Entonces, me estás involucrando y eso no lo voy a permitir. Tal vez te puedo informar. Es que tal vez, tal vez, conjeturas. Así que, nuevamente, por favor, nuevamente, por favor. Esto es serio. Esto es serio. No es para estar, como dice, siguiendo el camino o siguiendo la corriente. No, señores. Aquí ya es grave la cosa. San Martín ya se puede declarar en emergencia de la corrupción. Imagínate con todo lo que está saliendo. Entonces, la fiscal de la nación, la fiscal de la nación, señores. Estamos a conocer constantemente. O sea, Reguera ya está saliendo porque le han denunciado a Tercero Cárdenas. Tercero Cárdenas es la persona que ha denunciado a Walter Grunde Jiménez. Le relacionan usted con Reguera y es públicamente lo que está pasando. Está hablando públicamente. Pasa lo que es el... Por eso, señores. Pasa con Walter Grunde lo mismo. Por eso, señores. No, yo estoy haciendo... No, no, no. Señores, disculpe. No me vamos a mezclar con esa gente que son mercenarios. Mercenarios, te digo. Son mercenarios del sector público. Ahora tú no estás diciendo algo, ¿no? Pero es la verdad. ¿Quiénes son mercenarios? ¿Quiénes? ¿Ustedes lo han dicho? Ahí están los nombres. Ustedes lo saben.